Los ports y las versiones alternas de un videojuego es un tema que se ha explorado en más de una ocasión Y es que a quien no le da curiosidad la forma en cómo es que corren ciertos juegos en plataformas ajenas a su origen Ahí está el ejemplo de los Call of Duty en Wii que fueron una aberración a nivel técnico Pero una auténtica rareza que muchos de nosotros apreciamos por lo extravagante de su naturaleza Y si nos ponemos a indagar cuáles son los juegos con la mayor cantidad de ports a otras plataformas Figuran nombres como Doom, Minecraft, Tetris y los Sims Si, es extraño pensar que un simulador de vida social sea tan popular que cuenta con una cantidad tan absurda de versiones para distintos sistemas Que sobrepasa los 3 dígitos Y es que en el caso de los primeros 3 ejemplos hay motivos suficientes que justifiquen la razón de por qué hay tantas versiones Ya sea que el correr este juego sea un reto para los programadores y modders Que sea el título más vendido de toda la historia y que haya destacado una fiebre por el mismo O que simplemente sea un minijuego clásico que nunca debe faltar para matar el tiempo Pero en el caso de un simulador social hay pocas razones que sustentan la gran cantidad de ports Y como seguramente vieron el título hoy vamos a indagar más sobre la insana cantidad de versiones que tienen los Sims Cuáles fueron los factores para que se diera esto y sobre todo el por qué sencillamente funcionan tan bien Los Sims se trata de un juego del género de simulación social Es decir que el título emula las condiciones y características de la vida cotidiana de cualquier persona Su desarrollo estuvo a cargo de Will Wright allá por el año 2000 Quien decidió hacer una secuela de su anterior juego llamado Sim City Siendo que en este último explorábamos la versión macro de cómo es que se gestionaba una ciudad Pero Will quería explorar otro enfoque en este tipo de simuladores Siendo la visión micro de una simulación virtual Bueno, creemos que todos aquí conocemos las reglas y el gameplay de los Sims Nosotros gestionamos la vida de un personaje virtual que adquiere el término de Sim Podemos gestionar prácticamente toda su persona Su entorno, su vestimenta, sus relaciones sociales, su trabajo, sus metas, estado de ánimo, físico, gustos Entre una extensa y larga lista de características Básicamente es vivir la vida pero sin la parte difícil Si bien hoy en día vemos el mega éxito que resultó ser este videojuego En su momento la idea de crear un título que en su inicio gameplay fuese simular la vida cotidiana No sonaba como una idea ganadora Tampoco nos malinterpreten Los noventas y comienzos de los 2000 fueron la época donde los simuladores comenzaron a proliferar entre los gustos de los jugadores de PC Sin embargo eran títulos que te dejaban explorar distintas facetas que nunca podríamos llegar a experimentar Age of Empires nos ponía los zapatos de un líder de una civilización Y nos daba un tour por la historia Command & Cocker nos daba la posibilidad de comandar un ejército Rollercoaster Tycoon nos dejaba cuestionar nuestro propio parque de diversiones Es más, hasta el mismo SimCity nos ponían el papel del alcalde de una ciudad Pero un juego que simulaba la vida cotidiana de una persona promedio de un barrio promedio con otras personas promedio Pues así suena aburridísimo si nos lo ponemos en comparativa Sin embargo esto mismo fue lo que terminó por enganchar tanto a las personas Pues más que querer ser un gran líder o tener una gran empresa Muchas personas solo desean tener el control de sus vidas Y eso es algo que los sims podían simular Este título le abrió las puertas a un público relativamente nuevo dentro del gaming de PC El público casual, hablamos de niños, hombres que no les interesaba tanto el tema, mujeres y otros grupos sociales Porque si, en esta época el PC Gaming estaba reservado para los ñoños de la informática más hardcore Aquellos que no conocían de componentes de PC Compatibilidad, chipset, un poco de programación entre otros temas que eran necesarios en su momento Para poder jugar un título en una computadora No era tan sencillo como hoy en día que abres Steam y compras un juego O buscas un torrent en línea, para nada Antes esto era una cosa de nicho Por eso es que la PC como plataforma no fue tan popular hasta años recientes De igual forma una gran mayoría de la industria del videojuego en PC Estaba enfocado hacia estos usuarios más hardcore Por eso es que existían juegos como Doom, Quake, XCOM, Heroes of Mega Magic 3 De estos juegos que gritaban a todas luces que eras un ñoño Es aquí donde entra el juego protagonista de este video Los sims eran ese soplo de aire fresco a los juegos de computadora Era algo fácil e intuitivo de seguir Perfecto para los jugadores casuales Y que atrajo muchas demografías que no les interesaban los videojuegos De ahí en adelante, a la saga no le quedó más de otra que expandirse Ya que resultó ser una de las franquicias más populares y exitosas de toda la industria De un momento a otro, el gaming se vio su rumbo establecido Sacudirse por una gigantesca ola de personas que estaban interesados en jugar un simulador social De un momento a otro, los más hardcore Quienes definían los parámetros de lo que se decía en la industria Se vieron desplazados por el gigantesco mercado que era el público casual Así que Electronic Arts, siendo Electronic Arts, decidió expandir la franquicia Con decenas y decenas de expansiones que se venían por separado Expansiones que venían con más objetos, personajes, aspectos, actividades y demás cosas únicas Ya para este momento la desarrolladora comenzó a notar un problema en su plan de negocios Si bien la PC era la plataforma por excelencia para jugar a los sims No porque fuese un juego muy complejo de correr o que tuvieras que usar comandos Sino porque la experiencia era mucho más cómoda e intuitiva No se trataba de la plataforma de juegos más populares Y si, quien lo diría Que las consolas en su momento eran el lugar más popular para disfrutar de videojuegos Así que ya entraron los 2000 Electronic Arts esmeró en lanzar ports y versiones varias para distintas plataformas Obviamente quienes iban a recibir a los sims de primera mano Iban a hacer las consolas de sobremesa Pues eran las más óptimas para correr un juego con estas características Aparte de que eran aptas para almacenar más información Bueno, la Xbox y la Playstation 2 sí Pero la Gamecube no tanto Es por esa razón que tuvieron que hacer una versión más recortada Esto provocó que la demografía casual Volteara a ver a las consolas como un medio accesible para disfrutar de este título Recordemos que para este momento Los sims se habían convertido en un fenómeno gigantesco Que acaparó la atención No solo de la prensa especializada Sino de los medios en general Así que muchas personas querían probar el juego Sin embargo, debido a las características de su PC O porque no tenían mucho conocimiento en informática Es que no tenían acceso al mismo La versión para consolas caseras fue la solución Ojo, inicial, hacia este problema Pero con el paso del tiempo se fueron dando más huecos en el mercado Era obvio que nadie que no le gustaran los videojuegos Se gastaron 800 dólares solo para jugar un solo título A menos que en verdad disfrutaras de los sims No había una razón lógica para hacer este movimiento Es por eso que debía existir una versión O una alternativa más accesible en términos económicos y materiales Es de ahí que surgieron las primeras versiones para consolas portátiles El inicio del desparramiento de ports en distintas plataformas Game Boy Advance, Nintendo DS, PCP Fueron la consecuente respuesta al problema Que había dejado las versiones de sobremesa Y hemos de decir que funcionaba muy bien A pesar de que las versiones de Game Boy y Nintendo DS Sean una rareza por la forma en como la desargadora acopló tanto Mandos, mecánicas y características A unas plataformas tan limitadas Esa era la magia de las consolas de antaño Donde una versión de una consola a otra Si tenía diferencias notables Las cuales las hacían ser juegos distintos a pesar del título Pero, como se han de estar imaginando No eran las únicas plataformas Donde se estaban desarrollando juegos de los sims Pues al fin y al cabo suena lógico Son consolas portátiles ¿Por qué no habría un juego de los sims en ellas? ¿Pero qué tal un celular? Y no cualquier celular Sino un clásico Java A comienzos de los 2000 El mercado de los móviles estaba evolucionando Y ahora era más común toparte con juegos de los mismos De ahí es que Nokia Quiso explotar este creciente mercado Lanzando el primer teléfono gamer de la historia El tan conocido Engage Esta cosa, con forma de empanada Tenía la capacidad de correr juegos de Playstation 1 en el 2002 Y como era de esperarse Electronic Arts y Nokia Llegaron a un acuerdo para crear un juego de la saga en este dispositivo El cual terminó siendo una versión pixelada de The Sim Boosting Out Este dispositivo tenía la capacidad suficiente Como para poder correr y contener una versión visualmente más arcaica Pero que tenía todas las características de un sim al completo Pero como ya han de saber La Engage fue un completo fracaso Así que Electronic Arts terminó quedándose con un juego sin ventas Y con todos los recursos para desarrollar en Java Es ahí cuando pensó Si este juego no vendió nada Bien puedo tomarlo Hacerle unos cuantos cambios Y venderlo en el mercado común para otros teléfonos Y dicho y hecho Es así como conocimos a los Sims edición Java La versión que seguramente muchos de ustedes recordarán haberla probado Una versión corta de un montón de contenido Con muchas limitantes técnicas Porque a diferencia de una Game Boy Advance Un teléfono de los 2000 no estaba diseñado plenamente para correr juegos Es más, muchos de ellos ni siquiera tenían uno preinstalado Sin embargo eso no evitó que haya sido una de las más populares y reconocibles dentro de la saga Esto sembró la curiosidad O mejor dicho La avaricia de la desarrolladora Por querer experimentar con los formatos y las plataformas para distribuir su juego De ahí en más Tuvimos juegos de los Sims para todo Desde celulares Consolas Las páginas web Como fue el caso de The Sims Social Un juego pensado para Facebook Y que tuvo buena recepción en su momento De igual forma la empresa no perdió el tiempo Y creó un montón de spin-off Paquetes de expansión y juegos alternos Como es el caso de la saga My Sims Una versión más desenfadada Que por mucho tiempo fue exclusiva de Nintendo para la Wii y la DS Y si se lo están preguntando Si, existe una versión de los Sims para cada consola o sistema Que pueda correr videojuegos Por lo menos de los 2000 en adelante Que fue la fecha de su creación Nada, absolutamente nada Se salva de los Sims Muy bien Ya quedó en claro que esta saga existe para cualquier cosa Pero exactamente por qué Es decir, comparemoslo con los otros 3 juegos más porteados de toda la historia En el caso de Doom Se trata de uno de los mayores hitos en toda la historia del videojuego Aparte de que existe el meme O ya consolidado como la costumbre de correrlo en todo Así que muchos de estos ports no son oficiales plenamente En el caso de Minecraft es más comprensible Es un título muy atrapante Que te permite explorar un montón de posibilidades Farmeo, construcción, combate, creación de mecanismos Y así con una gran variedad de actividades Es por eso que Minecraft tiene una demografía tan extensa de jugadores Que abarca edades y géneros Pero por otra parte se trata de un título Que para alguien que no le gustan los juegos Puede resultar hostil Ya sea porque no comprende las mecánicas No sabe exactamente lo que se puede llegar a hacer dentro del mismo O porque sencillamente no le entiende Y eso es comprensible Y en el caso de Tetris Es obvio porque es tan porteado Pero no tan jugado por las masas Es el minijuego por excelencia Para quitarte el aburrimiento Pero tampoco es que sea lo suficientemente complejo Para atraparte durante horas Aparte de que a partir de cierto punto El juego te exige un cierto grado de habilidad Así que no es para todos Pero en el caso de los Sims Es el juego perfecto para cualquiera Primero porque es fácil de comprender su premisa No eres un marín matando demonios en Marte Un dios bajando del Olimpo en busca de venganza Con dos espadas en llamas O un mono de cubos Que tiene que sobrevivir en una isla Nada de eso En los Sims encarna Se da una persona ordinaria Que tiene que vivir su vida ordinaria Desde ahí ya se abre la puerta Para que personas no interesadas en el nicho Le den una oportunidad Pero por encima de todo esto Están sus mecánicas y sus características Todos hemos jugado por lo menos sabemos Como es que se juega un Sims Pues todas las actividades se reducen a hacer cosas cotidianas Simplemente pulsando un botón Y como todos somos humanos Sabemos que si nuestro Sim está sucio Tenemos que bañarlo Que si tiene hambre Tenemos que alimentarlo Que si le hace falta dinero Tenemos que ir a buscar trabajo Tareas pequeñas Que son base del gameplay Y que una vez que las completas Te sientes satisfecho Por cuidar bien de tu Sim Por eso es que cualquiera Puede jugar un Sims Y por eso es que no necesita Las mecánicas o características De los otros juegos mencionados Así que los Sims Se trata de la saga más accesible De los videojuegos Que jamás se hayan creado Con todo lo que expusimos en el video Está más que claro Porque en cada dispositivo Hay un juego de los Sims Así que ya no es tan raro Ver todas estas versiones Fuera de contexto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!